¿Qué pasa con el plan minero? ¿Qué pasa con el plan minero ecuatoriano con el tema ISA? Y ya lo habíamos dicho, lo habíamos dicho varias veces, no se va a cumplir y en efecto no se está cumpliendo. Miremos el video. Tenemos un proceso de deslegitimación de todos los actores políticos. Realmente los ciudadanos estamos preocupados por toda esta situación. Para resolver los problemas más sentidos, habíamos llevado estos procesos de diálogo luego de una movilización. Sin embargo, denunciamos un segundo momento de no respetar los acuerdos que se establecieron en las mesas de diálogo. Por la cual el gobierno nacional en esta última semana ha lanzado el plan de protección minera que tiene que ver directamente con 11 territorios donde está ya la minería a gran escala. Validándose de la ley de seguridad del Estado que establece, en este caso, crear las áreas de reservas de seguridad. ¿Qué significa eso? Que van a militarizar territorios donde hay presencia minera, pero en esos territorios hay personas, compañeros de comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, hermanos campesinos, compañeros montuvios, compañeros que están vinculados a la agricultura que no quieren la minería. Y el gobierno nacional, con total impunidad, pretende convertir a los que defienden el territorio en contra de las minerías, pretende convertir en narcotraficantes o delincuentes. Esto ha ido creando como un escenario para justificar semejante acto de traición, en este caso, que está haciendo a los territorios de los pueblos indígenas. Por eso queremos decir, no se va a permitir la militarización de los territorios donde están aceptadas las mineras, porque las mineras jamás garantizaron el derecho a la consulta previa, libre e informada. Jamás garantizaron el derecho a la consulta ambiental, por la cual, mirando este vacío jurídico en el Ecuador de los 11 proyectos que en este momento están vinculados dentro del plan de protección minera, se había quedado en las mesas de acuerdo. Primero, garantizar una moratoria o hasta contar con la normativa de la consulta previa, libre e informada. Esto en los 15 bloques petroleros. La dirigencia del movimiento indígena Cotopaxi anunció la creación de un frente antiminero para tomar acciones frente al plan de protección minera del gobierno. Así lo dijeron. Miremos. Para poder establecer un frente antiminero. De este frente antiminero lo que hemos hecho ya como acciones en el territorio es crear justamente una primera reunión provincial para establecer a mediados de enero del siguiente año el primer encuentro de minería a gran escala aquí en la provincia de Cotopaxi. Están conformados como consejo de gobierno los dirigentes de territorios. Están también conformados diferentes instituciones no gubernamentales, dando paso también a fines de febrero, a fines de enero, perdón, lo que es el foro provincial por el agua y el cuidado. Y es que no se va a permitir la militarización de los territorios donde están asentadas las mineras, porque jamás garantizaron el derecho a la consulta previa e informada, advirtió Leonidas Issa, presidente de la Conalle Ecuador. Por eso queremos decir, no se va a permitir la militarización de los territorios donde están asentadas las mineras, porque las mineras jamás garantizaron el derecho a la consulta previa, libre e informada. Jamás garantizaron el derecho a la consulta ambiental, por la cual, mirando este vacío jurídico en el Ecuador, de los 11 proyectos que en este momento están vinculados dentro del plan de protección minera, se había quedado en las mesas de acuerdo. Cada vez la situación se torna más grave, cada vez cumple menos, cada vez fue puro bla, 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 bla. Los muertos en el paro de octubre de 2019, más los muertos del paro de junio de 2022, suman varios muertos, varias personas que quedaron sin ojo, para que simplemente no cumplan los neoliberales con las aspiraciones del pueblo ecuatoriano. Qué lástima, qué pena por este país. Ya basta, Ecuador. ¡Gracias!